Más de 100 pasajeros que viajaban a Cuba quedaron varados en el aeropuerto internacional de Miami al ser cancelado un vuelo charter a Camagüey por desperfectos técnicos del avión. La compañía Zayel explicó que el aparato, el único que poseen, tenía desperfectos y les pidió a los pasajeros regresar el domingo y el martes para poder ubicarlos en otros vuelos. Las cancelaciones de vuelos charters a Cuba son algo usual, pero los pasajeros lo prefieren porque les permite llevar más equipaje.